qué tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión le presentaré esta página se llama coca-cola 6-ucdt.com es la nueva cacao tal da un VIP gratis yo llevo dos días en una ruleta que me saqué un dólar son cinco miren los VIP aquí es el VIP que dan gratis para diaria 1 interés simple 2 12 del beneficio total en 787 si duraste esa fecha esta febrero yo voy a retirar esa cantidad este vale 19 USDT y se gana nueve dólares por taré que vale 39 se gana 19 reserve 59 así justuave tiene mucho bien apoya y pide yo miren aquí es el área de tareas uno le da, ya yo hice la tarea de hoy, uno le da a completar solamente y se hace, esa tarea es para invitar, dice comparte el link, invita amigos y familia para entrar al centro comercial para obtener un regalo adicional, y ustedes saben mi gente estamos activos, tienen que aprovechar esta página que está empezando, el VIP uno vale 19 dólares, que es casi nada, y recuperan su inversión, miren les voy a explicar, con el VIP uno normal, el gratis, ustedes van a ganar dos diarios, si compran este 19 dólares, van a ganar 9, en dos días van a recuperar su inversión y van a poder retirar, en dos días van, en un día van a ser 11, 11 dólares van a ganar diario, porque van a tener los dos VIP activos, ya saben mi gente estamos activos, aprovechen la nueva página, está en la vista de miembros, miren VIP 5 hay, hay VIP 2 ya, estamos activos, les voy a dejar mi enlace de referido, en la descripción, para que si se registren con mi enlace, le den el VIP uno gratis, si ustedes saben, suscríbanse, díganme si quieren ver el video como este, estamos activos, con Coca-Cola, tal, tal, cacao, tal.